donde las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en el que dos sujetos se abalanzan contra un taxi y aprovechando el cambio del semáforo, abren las puertas y despojan de sus pertenencias a una pasajera. En ese momento, un efectivo de la Policía Nacional, que había presenciado lo que había ocurrido, emprendió en moto la persecución de uno de estos ladrones. También un sereno, alertado por la Central de Video Vigilancia, dio el alcance al efectivo y brindó el apoyo para la detención del delincuente. El sujeto ha sido trasladado ahora a la comisaría del sector.